¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí Nico Saldaño una vez más, no he subido muchos videos, lo sé, pero un suscriptor me mandó un mensaje muy importante diciéndome Oye hermano, voy empezando en esto y no sé cómo correr las olas por la pared, así que le dije hermanito, te voy a hacer un video, un tutorial desde los principios, desde lo básico, desde los pañales, para que tú y la gente que me está viendo y no sabe hacer esto aprenda a correr la ola por la pared y no se vaya solo por la espuma, así que hermanos, vamos a ello, voy a preparar el set y a grabar Y antes de preparar el set, yo creo que nos merecemos un like, ¿no? y un suscrito si no estás suscrito, porque un chorro de gente ve mis videos Y ninguno se ha suscrito hermanos, apóyame, es gratis, la verdad, si yo crezco en un futuro, podré apoyarnos a ustedes en cualquier cosa, situación, lo que necesiten Para eso vamos a estar hermanos y para eso están ustedes y para eso somos la familia más grande de Bodyboard en el mundo hermanos En el mundo, no somos solo locales, somos mundiales, me ven en Islas Canarias, me ven en Perú, Argentina, comenta de donde me ves hermano, por favor Porque sinceramente todos los mensajes que me llegan de ustedes, diciéndome donde me ven, saludándome, a mi me motivan y me dicen Wey, tengo que seguir con el canal, aunque tenga 2000 suscriptores, no monetice nada y todo este rollo, tengo que seguir por ese gente Por ustedes familia, así que suscríbanse, dejen like y vamos ahora si con el tutorial hermanos Muy bien hermanos, los voy a poner ahí Y yo me voy a poner de este lado Venga, bueno lo primero que hay que hacer es tomar la ola, espero me escuchen bien, espero se vea bien Estoy en el hotel de la casa porque había mucho ruido allá abajo Y bueno, pues la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros queremos correr del lado derecho la ola Los primeros pasos son la posición que tenemos que tomar, ¿no? Si nosotros vamos del lado derecho vamos a poner nuestras manos aquí adelante Nuestro codo Del lado derecho Y vamos a recargar el peso hacia el lado donde queremos ir de la ola, ¿no? Hacia la pared que queremos correr En este caso vamos de derecha Entonces vamos a poner la mano aquí, ¿no? ¿Por qué cuando haces esto No te vas hacia la pared Porque tienes que inclinar el cuerpo Y aparte siempre tienes que ir viendo la barba Ajá, siempre tienes que ir viendo la ola Hacia donde quieres ir corriendo En este caso es hacia la derecha Entonces vamos a inclinar nuestro peso hacia la derecha Para poder correr Del lado derecho la ola Del lado izquierdo es lo mismo Nada más que para el otro lado De esta manera, ¿vale? Aquí arriba hay unos videos Más o menos para que vean y se den una idea De cómo se hace Ya viéndolo en la práctica Y yo mientras les digo la teoría, ¿no? Bueno, entonces ¿Qué otra recomendación puedo hacer? Para ahorita que estás empezando Lograr esto Es Que si tú vas a agarrar la ola del lado derecho Intenta agarrarla Del lado No te vayas de frente Si no, intenta ir viendo la ola Quieres ir corriendo para allá Y vas a nadar del lado Del lado, del lado, del lado Para que cuando te empuje Te posiciones Y te inclines hacia el lado que quieres correr ¿No? ¿Por qué? Porque cuando empezamos Si lo hacemos de frente Regularmente no tenemos tanto Esa práctica Para luego, luego agarrar Y hacer un button O bajar Y subir ¿No? En este tipo de casos Cuando pasa eso Y la ola es muy grande Y bajas de frente Pero lo que tienes que hacer es Nadas Tuk, 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 tuk Cuando bajas Te posicionas Y en el momento que estás bajando Vas pegando hacia la derecha Y esta parte de aquí La vas a levantar un poco La levantas más o menos Así ¿Ok? Para que tú Al momento de hacer eso Y el jaloncito Hagas un recorte Y te pega hacia la ola ¿Vale? Entonces Esto es súper básico Es para los que vamos empezando Para los que están Desde cero ¿Cómo empezar a tener la idea De tomar las olas? ¿Vale? Entonces Espero que les haya ayudado Este videito No se les olvide Dejar su like No se les olvide Suscribirse Compartir Y ya saben Hermanos Los leo Dejen sus comentarios abajo Sus saludos Díganme de donde nos ven Y pues para próximos tutoriales Díganme que se les ofrece No se les olvide Seguirme en Instagram Y pues ahí estamos En contacto hermanos ¿Vale? Cuídense mucho Muchas olas Y nos vemos En el próximo Video ¡Chuc!